Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Marra Gallena Con Hacer Contendo, mi nombre es Isabel, hoy les traigo una receta sencilla y rápida que son unas enchiladas de mole, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser crema ácida, una cucharada de consomé de pollo en polvo, necesitamos aceite para freír, cebolla fileteada, tortillas de maíz, queso fresco, necesitamos media cucharadita de ajo en polvo, aquí tengo una tableta de chocolate, este es chocolate de Oaxaca, necesitamos, aquí tengo media pechuga de pollo, esta la tienen que poner a cocer ya saben, en agua, con cebolla, con ajo, con sal, que esté cocinándose alrededor de 40 minutos a partir de que empiece a hervir y ya la desmenuzamos. Ahora aquí tengo mole casero y tengo mole almendrado, son 250 gramos de cada uno, este yo lo compré en el mercadito, a mi me gusta comprarlo así porque me gusta revolverlos para que quede más rico. Ustedes pueden comprar del mole que ustedes gusten, esta ocasión no se los voy a preparar el mole desde cero, por eso lo compré así, pero está bien si ustedes compran del mole que ustedes quieran. Esos son los ingredientes que necesitamos, ah y aparte caldito de pollo que ahorita se los muestro. Miren, aquí tenemos el caldito de pollo que es donde cocimos la pechuga, este nos va a servir para irle poniendo al molito. Aquí ya tenemos una cazuela calentando, aquí le voy a poner como unas 5 cucharadas de aceite y aquí vamos a vaciar los 2 moles. La temperatura la tengo a media del alumbre y aquí vamos a estar moviendo, moviendo aquí el mole sin despegarnos de aquí para que no se nos vaya a quemar. Miren, así es como va, como va quedando. Ha costado más o menos como minuto y medio de que le estamos moviendo, ya va así. Ahora le vamos a empezar a poner el caldito de pollo. Este se lo va agregando poco a poco. Conforme ustedes vayan viendo que va necesitando, se lo va a ir agregando y le vamos moviendo. Y así le vamos a ir poniendo el caldo hasta que ustedes vean que tiene la consistencia que ustedes quieran que tenga de espeso. Le van poniendo poco a poco el caldo y le van moviendo. Miren, así es como va la consistencia de este mole. Aún va a espesar un poco más, pero ya está empezando a hervir. Entonces aquí en este punto yo le voy a poner el ajo en polvo, el consomé de pollo y le voy a poner el chocolate. Vamos a continuar moviendo, mezclando. Es muy importante que no dejen de moverle porque si no se nos puede pegar y aquí seguimos moviéndole otro rato. Bueno, nuestro mole ya está. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está? Es cuando le empieza a subir la grasita aquí a la parte superior. Es que ya está. Este ya tiene hirviendo alrededor de unos 20 minutos y tenemos que estarle moviendo. Entonces ya le vamos a apagar este mole para formar nuestras enchiladas. Ya vamos a dorar las tortillas. Aquí tengo aceite ya caliente y aquí las vamos a poner. Esto es rápido para que no se hagan piezas. Miren, así las escurrimos y las ponemos en un plato con papel absorbente. Así vamos poniendo todas las que sean necesarias. Aquí ya tengo el pollo, tengo el queso, la crema y tengo la cebollita. Ya vamos a armar nuestras enchiladas. Así es como yo las armo. Yo pongo la tortilla aquí. Le pongo un poco de mole. Aquí encima la tortilla. Le pongo el pollito. La doblo y así la paso al plato. Ustedes la pueden armar como ustedes gusten. La del plato. La comida. La comida. La comida. El queso. La comida. El queso. El queso. y le ponemos su quesito, su crema y su cebolla. Pues así es como nos han quedado estas riquísimas enchiladas de mole, espero que las puedan preparar. Suscríbanse por favor a mi canal, denle like, toquen la campanita para que les avisen cuando suba videos y compartan mis videos por favor, comenten por favor. Quiero mandar un saludo hasta Pachuca Hidalgo a Grisel, Grisel gracias por ver mis videos, un saludo para ti y para toda tu familia y gracias por tu apoyo. Ahora si vamos a probar estas ricas enchiladas de mole. Aprovechito. Quedó muy rico, está dulcecito, no pica, bueno tiene un poquito de picante pero tampoco es asi exagerado y espero que les guste mucho y lo pueden preparar. los veo en un nuevo video, adiós. Chau. 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 Chau.